Bienvenidos a gcfaprendelibre.org Word 2007, lección 19, tablas Dependiendo del tipo de documento con el que está trabajando, las tablas pueden llegar a ser una manera muy útil de presentar información. En este momento estoy trabajando en el reporte mensual de la agencia AdWords. El reporte tiene mucha información y creo que en este momento está un poco difícil de leer solo en formato de texto. En la sección de ganancias mensuales ya he escrito la información de este mes, pero ahora que la veo pienso que se verá mejor en una tabla. Para crear una tabla, usando un texto existente, solo seleccione el texto, luego seleccione la pestaña Insertar y dé clic en el comando de tabla. Del menú seleccione Convertir texto en tabla. Una ventana aparecerá. Diríjase en la parte de abajo a la sección Separar texto en y escoja una de las opciones. Así es como Word sabrá cuál texto poner en cada columna. En el reporte he usado un punto y coma para separar la información, entonces en la otra sección solo necesito describir un punto y coma. Entonces puedo asegurarme de que números y columnas están correctas. Necesito cuatro columnas en esta tabla y luego dar clic en Aceptar. Ahora el texto aparece en la tabla. Y si miramos en la cinta, tenemos una nueva pestaña como parte de nuestras herramientas de tabla. Esta se ve bien, pero creo que me gustaría añadir una fila con títulos para cada columna. Ya que quiero añadir una nueva línea en la parte de arriba, todo lo que necesito hacer es ubicar mi cursor en la actual fila de arriba y dar clic derecho con el mouse. Un menú aparecerá y necesito seleccionar Insertar y luego Insertar filas encima. Una nueva fila aparece encima de la fila donde estaba el cursor. Ahora puedo escribir mi información. Usted también puede añadir columnas si las necesita. Solo ubique el cursor al lado de donde desea la columna y dé clic izquierdo. Seleccione Insertar del menú desplegable y vuelva a dar clic en Insertar columnas a la izquierda o derecha. Yo seleccionaré a la derecha y ahora una columna ha sido añadida a la tabla. Ahora, no creo que necesite esta columna. Para borrar una columna, seleccione justo la columna que desea borrar y dé clic derecho con su mouse. Del menú que aparece, seleccione Borrar columnas. Usted puede borrar múltiples columnas al mismo tiempo y puede borrar filas de la misma manera. Mi información se ve mejor en la tabla que solamente en el texto en una lista, pero se ve un poco plana. Word tiene estas grandes tablas prediseñadas que usted puede aplicar a sus tablas y hacer que sus documentos se vean muy profesionales. Solo seleccione la tabla. Una pestaña de diseño con herramientas para la tabla aparecerá en la cinta. Solo seleccione la pestaña Diseño para ingresar a todos los estilos y opciones de tablas. En la sección de Estilos de tablas, puede pasar el mouse sobre varios estilos y ver cómo cada uno modifica la tabla. Al dar clic en la flecha de Más para ver todas las opciones de estilo juntas, hay muchas opciones. Si usted desea ver ciertos estilos, primero puede cambiar la configuración en el grupo de opciones de estilo de tabla. Por ejemplo, yo sé que quiero cada línea en mi tabla formateada de una manera diferente. Esto se llama Fila de encabezado. Si lo selecciono o no, estos estilos que están desplegados, puedo hacer lo mismo con otras opciones. Aquí, a mí me gusta esta. Para seleccionar un texto, solo dé clic y este aparecerá en su documento. Sí, así se ve bien. Ahora, si usted lo quería, puede cambiar manualmente los bordes de las tablas y sombreado, cambiar el grosor de la línea o borrar partes de la tabla. A mí me gusta el estilo de la tabla como está, entonces lo voy a dejar así. Para esta tabla, yo ya tenía texto listo en mi documento, pero usted también puede insertar una tabla desde el principio. Ubique su cursor en el documento donde desea que aparezca la tabla. Me gustaría ver una tabla que me muestre las ganancias por cliente, entonces ubicaré mi cursor aquí. Asegúrese de que la pestaña Insertar esté seleccionada. Luego, dé clic en el comando de tabla del menú, use el diagrama para seleccionar el número de columnas y filas que usted desea insertar en su tabla. Solo arrastre el mouse sobre los cuadros. Así, yo quiero cinco filas y cuatro columnas. Dé clic izquierdo en su mouse y la tabla aparecerá en el documento. Ahora, puede escribir el texto dentro de la tabla. Voy a terminar ingresando el texto de la tabla y usaré los estilos de tabla para formatearla. ¿Por qué no explorar las herramientas para diseñar tablas y ver todas las opciones que puede hacer para formatearlas en sus documentos?